¿Esto qué me enseñó? A verle la doble cara a la moneda. Cuando estás bien amigo, todo el mundo te quiere, todo el mundo te habla. Me hablaron para la selección, a Londres, esto, el otro, me habla de la Azteca, a Televisa, todo el mundo. Cuando estás mal, todo el mundo te da la espalda. Me dieron la espalda todos, el representante me dejó de hablar, me quitaron las marcas. ¿Por qué? Porque me operé y un jugador que no está activo es un pasivo para la empresa. Una salida, una pelota filtrada al área, salgo por la pelota y el delantero de ellos yo pensé que me iba a brincar. Nunca se frenó, me deja el pie y cuando veo la repetición en cámara lenta, él me cae encima. Giramos y yo en los plazos saco el hombro y el hombro me da todo el giro. Fue una luxación acromocradicular de quinto grado, expuesta. Y del último que me acuerdo fue cuando yo me levanto, yo sentí una presión en el hombro. Pero no sabía que era una lesión. Yo pensaba que era un compañero que me estaba agarrando el hombro y como que, hey, calma. En ese momento hablaba todavía poco italiano y cuando yo me levanto, veo al árbitro y le digo, hey. Y cuando él voltea a verme, veo como su cara de espanto y ahí fue donde yo entro en conciencia y hago así. Y lo último que vi fue todo rojo así y ahí perdí el conocimiento. Cuando me despierto, ya estoy en el hospital, operado, todo. Me toca la mala suerte que me operan mal. Ahí a los seis meses me tengo que volver a operar. Pero ahí empieza todo un proceso de aprendizaje porque cuando estás bien, amigo, todo el mundo te quiere. Todo el mundo te habla. Me hablaban para la selección, a Londres, esto, el otro. Me hablaban de la Azteca, Televisa, todo el mundo. Todos los representantes, tenía marca Puma, todo, todo estaba padre. Y esto que me enseñó, a verle la doble cara a la moneda. Cuando estás bien, todo es calor, te roce cuando estás mal, todo el mundo te da la espalda. Me dieron la espalda todos, el representante me dejó de hablar, me quitaron las marcas. ¿Por qué? Porque me operé. Y un jugador que no está activo, pues es un pasivo para la empresa. Me convertí en un pasivo para la empresa. Compran otro portero, decime, ese portero la rompe. Yo a los seis meses me tengo que volver a operar. Me querían resentir mi contrato. Y dije, no, güey, me contrato o mándame un equipo de préstamo, me tiene que volver a operar. A los seis meses yo no tenía ni el 30% de movilidad. Y en donde yo hice mi rehabilitación, gracias a ella, que era mi terapeuta, me dice, mira, ¿tú quieres volver a jugar fútbol? Y yo, sí, me dice, así no vas a poder. Te voy a llevar a Roma con Villapu, que es el que opera a todos los tenistas. Esto está mal, amigo. Entonces hablo con el equipo, me tengo que volver a operar, me quieren resentir el contrato. Todo mal, todo mal. Yo decido operarme otra vez, otros seis meses. Yo firmé por dos años mi contrato. Me aventé los dos años prácticamente en rehabilitación. Pero para mí fue mágico, porque llegar a mi casa y encontrarme entre cuatro paredes. ¿Mágico, amigo? Fue mágico, porque en ese momento subí 12 kilos de peso, depresivo, dolor. Encima me accidenté. O sea, todo mal, cuando todo, todo, todo mal. Todo viene como una cascada. El equipo me creó reciente el contrato. Me separaron del equipo. Ya no me dejaban entrar con el equipo para cansarme y que yo dijera, ¿sabes qué? Sí, te reciendo, págame un mes y me voy. ¿Pero por qué digo que fue mágico? Porque dejé de hacerme esa pregunta que te comenté hace rato. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?